Gracias, muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados, a quienes nos acompañan en este recinto legislativo y a quienes nos ven a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Este conocimiento público, la existencia de la controversia constitucional número 226 2019, derivada del conflicto territorial entre los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, que se disputa en una franja territorial conocida como zona limítrofe. Dentro de esta franja, existen más de 70 comunidades que se encuentran bajo indeterminación jurisdiccional, es decir, que éstas no cuentan con una definición de pertenencia a un municipio o específicamente a uno de los tres estados. Cabe señalar que en estos asentamientos habitan personas que se encuentran desafortunadamente en situación de pobreza extrema, marginación y rezago social y no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, así como infraestructura básica del sector salud y educativo. Resultado de años de conflicto territorial en los que no han sido atendidos de manera adecuada y no han sido beneficiados con programas sociales o de inversión pública mayor provenientes de fondos federales. De acuerdo al contenido de la Ley General de Desarrollo Social, la situación de la población que habita en la zona limítrofe, se encuentra con distintos grados de pobreza y rezago social, por no contar con derechos de acceso al agua, a la seguridad social, a los servicios de salud, no contar con accesibilidad a carretera pavimentada, entre otras. En el entendido también de que este mismo rezago de pobreza extrema queda en evidencia derivado de las resoluciones de amparo que han generado los juzgados federales para salvaguardar los derechos humanos de los habitantes de la zona limítrofe. Ahora bien, considerando que en fecha 4 de mayo de 2023, el ministro instructor de la Controversia Constitucional, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo bien decretar el cierre de la instrucción a efecto de la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, sin que hasta el momento exista pronunciamiento alguno, y si, por el contrario, una indefinición en contra de los derechos de los habitantes de dicha franja territorial, se hace necesario solicitar al máximo tribunal constitucional la resolución prioritaria de esta controversia. De igual manera, teniendo en cuenta que el marco jurídico de actuación, tanto de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del Congreso de la Unión en las mesas directivas de ambas cámaras, les faculta realizar la solicitud de resolución de controversia constitucional de carácter prioritario, y ante la indefinición por más de 40 años sobre la delimitación territorial de los tres estados, debe considerarse esta como una causa de interés social, en atención a los habitantes ubicados en la franja del conflicto interestados entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán, que no cuentan con el derecho de acceso al agua, alcantarillado, drenaje, electrificación, así como en algunos casos infraestructura básica del sector salud y educativo, vulnerándose sus derechos humanos e intereses sociales, por lo que se hace adecuado y oportuno hacer la presente solicitud, a efecto de dar atención y resolución a miles de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y que demandan la acción decidida de sus autoridades para mejorar sus condiciones de vida. Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, la Honorable Decimoséptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo solicita respetuosamente a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución prioritaria y urgente de la controversia constitucional número 226-2019 en atención al interés social y a los derechos humanos de los habitantes de las diversas localidades de la zona limítrofe, que cuentan con un muy alto nivel de rezago social y pobreza extrema derivada de la indefinición por el conflicto territorial entre los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Segundo, la Honorable Decimoséptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión que en términos del párrafo décimo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicite a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución prioritaria y urgente de la controversia constitucional número 226-2019 en atención al interés social y a los derechos humanos de los habitantes de las diversas localidades de la zona limítrofe que cuentan con un muy alto nivel de rezago social y pobreza extrema derivado de la indefinición por el conflicto territorial entre los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Tercero, remítase el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en ejercicio de sus atribuciones consagradas en el artículo 23, sección primera, párrafo P de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determinen la factibilidad de la presente solicitud y en acompañamiento al mismo, realicen las gestiones que correspondan. Cuarto, remítase el presente acuerdo a los honorables congresos de los estados de Campeche y Yucatán para que de así considerarlo tengan a bien adherirse al presente punto de acuerdo y realicen las gestiones que correspondan en acompañamiento a la presente solicitud.